Hola amigos de Youtube, en esto que se les traigo el review del capítulo final de Bleach, empecemos Y bueno en esto que se les traigo el review de uno de los peores finales en la historia de los finales de cualquier manga que existe Maldito Shonen Jump del Diablo, que mierda acabo de leer What? Dios! Como le hacen eso a Bleach tantos años dejándole pila de cuarto a la Shonen Jump Para que le fuercen ese final todo mierda que no sirvió para nada O sea, en esta review, como lo dije, esto no va a ser ni review Esto va a ser un video para yo desahogarme, para hablar toda la cosa mala Como yo hubiera querido que pasaran las cosas Porque sinceramente, desastroso, horroroso el final, o sea Y lo peor de este final, es que en el capítulo anterior Con esa aurita de que se detectó de Yohabash Que hicieron como, como, mantenía a uno como en suspenso Como que Yohabash iba a volver, que iba a aparecer otra masacre nueva Pero no, eso fue como, ay, va a pasar algo, vaya en el otro capítulo Y al final no pasó nada, o sea, uno estaba esperando más acción Cuando dije que Yohabash que estaba volviendo, yo que sé, pero nada Fue un capítulo ya como, ah, son felices para siempre, vamos a divertirnos O sea, voy a darle una breve repasito Primero tenemos a Viagra que va a poner la sombrita negra esta de Yohabash Que es un poder y que va a revivir, yo no sé Dios, me duele hablar de esto, me duele Se ve con Kurotsuchi y esta gente, y van a poner la vaina negra Vemos a A Rengi y Rukia que ya son marido y mujeres Ellos tienen un hijo Y no fue también con Ichigo Tienen un hijo Sado se volvió un Boxeador famoso, muy bien por Sado El único que se ganó la funda de cuarto de todito Ichido, un médico famoso y nítido Que Ese final de mierda que hubo ahí Se pudo resumir En una página Ponían A Rukia y Rengi ahí Abrazado con el hijo Con el hijo abajo Y a Ichigo y no fue abajo con su hijo Ya Esas dos parejas nítidos Ichido es doctor, todo el mundo sabía eso Y Sado es boxeador El problema, en una portada se podía resumir eso Supone que el Sado estaba boxeador, que Ichida estaba de cirujano Ya Esos Pero coño, que gataron Tantas cosas que yo tengo que decir Que me estoy trabando Ya me estoy encojonando Lo único bueno del capítulo Se supone, muchos dicen que fue Aizen Pero para mí fue mal también Porque que hace Aizen preso, díganme Como Aizen fue preso ahí Aizen fue el que brilló, el que ayudó a matar a Yu Havashi Y que hace el tigre preso O sea, también que Yu Havashi le dio Que lo mandó a batir Y que lo puso a sangrar Pero, digo yo Ahí no había nadie Suficientemente fuerte para detener a Aizen Ya Aizen estaba liberado Todo el mundo estaba masacrado Hecho mierda De tanto que había peleado O sea, Aizen No había forma de que capturaran a Aizen O sea, pero ya Yo me estoy deviando del tema Yo no quiero hablar de las miles de cosas Que faltaron aquí Que John and John del diablo Vamos a respirar y a pensar que lo que sí Primero Horrible por la John and John Siento eso Horrible por la John and John Por hacer Ete For 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 Ete For For Forzar este final A este nivel También Malísimo por Tite Cubo Porque a él seguro Se lo notificaron hace como tres meses Hace tres meses Le dijeron Mira Ya inventaste un final Ya se acabó la vaina O sea No me van a decir La mayoría de gente piensa Que le dijeron Y que Él forzó su final En dos capítulos Pero no Eso se avisa con tiempo Hace tres meses le avisaron Ya inventaron un final Al mes siguiente Anunciaron que le quedaban dos meses Y así sucesivamente O sea Tite Cubo tenía prácticamente Como Vamos a decir Como 15 capítulos 12 Yo no sé Para inventar un final En vez de estar rellenando tanto En vez de estar perdiendo tiempo Con pelea con otro Quincy Pierde el tiempo Con la pelea principal Que era la que importaba con Ju Ujabash Que al final El tigre Nunca O sea Él perdió Y yo no sentí que él Nunca en su puta vida Usó su máximo poder O sea Un tigre que Veí el futuro Nunca le vi el máximo poder No sentí su máximo poder Y Chigo quedó debiendo Su máximo poder Y Chigo tenía que Sacar un power up supremo En una batalla final Super orgasmeante También Kenpachi Otro Kenpachi Otro Oye Ahí yo es lo que creo Que cuando Tite Kugo Sacó esta transformación De Kenpachi El super poder escondido Que Yachiro Era un zampaguto Todavía no le habían dicho Que inventa el final Porque Bueno Eso pasó hace un poquito Así que Él no sabía Que si me inventa ese final Kenpachi quedó debiendo Yo imagino Que él tenía el plan Del que yo me imagino En mi mente Que era Que toditos descansaran Que entrenaran Que Kenpachi Llega a un máximo nivel Y que al final Entre toditos Le entraran al Rey Quincy Porque un tigre De semejante poder Solo entre todo el mundo Le puede ganar Y no con un machetazo final Todo mongólico Así no Sinceramente Otra decepción total Por parte de Bleach Fue Urahara Díganme Que pintó Urahara O sea Yo miro a Urahara Y de una vez pienso En Chanks De One Piece Que no venga Oda A hacer una mierda Así tan grande La mayoría De fans de este canal Son de One Piece también Así que Imagínense Que Oda Estén guardando a Chanks Para una super batalla Final épica Una sola Donde lo haga mierda A él Y que pase vergüenza O sea Sería terrible Porque obvio Que se va a enfrentar Con alguien fuerte Pero que también Lo haga mierda A él Eso sería Catastrófico Desastroso O sea El que peleó Con Urahara Primero peleó Con Green Joe También le dio A Ichigo Que le dio Al hermano Travesti De Yoruichi A Yoruichi Que pa que mierda Sacan el hermano De Yoruichi Y Titekubo Tu tienes Tu tienes Ese manga lleno Repleto De personajes Eso fue un mal acierto Por Titekubo También No se supo manejar Con el gran número De personajes Que había O sea No tenía necesidad De meter A los Arrancaros Ahí No había necesidad O sea Uno Gringo Bien Nítido Bacano Que tuviera ahí Pero No era necesario O sea Él tuvo su momento Su saga de brillo Pero lo que hizo Fue saturar Con los Arrancaros Ahí Los mismos Bizar Creo que así se llamaba En los que entrenaron A Ichigo No tenían Tampoco necesidad De estar ahí O sea Ellos Algunos eran Capitanes Y tenían por qué Estar ahí Pero algunos otros Como que llegaron Y de repente Estaban peleando Con un Creo que el gigantón Y el gigantón Le dio un pecozón Que llama nunca Se volvió a saber De ellos Hasta la fecha O sea Esos tigres Tenían que estar en su casa Acotado durmiendo No tenían por qué Estar ahí Eso es saturación De personaje Demasiado personaje Que Tite Cubo No manejó Simplemente lo dejó Haciendo nada Chado fue uno de esos Que lo dejan peleando Como con una estatua Rara ahí Y Manuka Se volvió a saber De Sado Hasta el final Que estaba boxeando Pero Coño Pero la saturación Y al final Satura Tite Cubo De más Metiendo los full brain O sea Los full brain Que todo el mundo odia Nadie quiere saber De esa gente Porque fue una de las peores Sac Y lo meten a ellos De que Ah que ellos Resolvían Le dijeron una vainita Para que la regalara La Sampacuto Y chico No hagas esa mierda Tite Cubo Eso fue desperdicio De páginas O sea Bota eso A eso full brain Aquí no voy De pierdo De pierdo un nuevo poder Raro ahí Del futuro Que retaure De Sampacuto Y vámonos a pelear No enseña full brain Nadie quiere saber De full brain Coño O sea Y Seguimos con Urahara Urahara Todo el mundo Peleó con ese Tigre que peleó Con Urahara Y Meten a Urahara A sacar su Wankai Por primera vez Y lo hacen Mierda A él también O sea A Grinchot También lo hacen Mierda Y Neliel Que la Rancaro Que no debió estar ahí Debió estar en su casita Por ahí Porque estaba de relleno Ahí no Urahara debieron ponerla A ganar Él solo Él solo Debió encargarse El hermano travesti De Yoruichi No debió estar ahí O sea Tienen mil batallas Mil guerras Contra Aisin Contra la sociedad de alma Con todo el mundo Y nunca se había visto El pinche hermano Jodido de mierda De Yoruichi Y lo vienen a sacar Ahora Ahora que lo vienen a sacar Al hermano este Como que a alguien le importa No fue un personaje épico Impactante Nada Solo lo hicieron mierda Y nunca se volvió a saber de él Urahara fue un desperdicio Eso es como chance De One Piece Lamentablemente Que Yo espero que no pase eso Pero tú sabes lo que Estuve esperando Años Siglos Esperando El Bankai de este tipo Para que vengan Y lo hagan mierda Con Toy Bankai Eso no se hace Eso es horrible Horroroso Mierdina Aquí hay un tigre Maltillando Si se oye ruido Ya ustedes saben Voy a matar gente En el caso Que tengo que seguir con esto Porque estoy inspirado Para decir toda la mierda Que salieron mal Ok Ok Que más seguía Aparte de Urahara Otros personajes Que no hicieron nada Que no sirvieron Para absolutamente nada La asociación de malos padres El papá de Chivo El papá de Chida Los tigres fueron El papá de Chida Fue y llevó una flechita Ahí está bien La flechita final Que le ganó a Yohabash Y el papá de Chivo Que tú fuiste a hacer Acompañar a tu amigo ¿Qué hiciste? Mierda Si hay otro personaje Que uno estaba esperando El papá de Chivo Uno estaba esperando Su Bankai El papá de Chido Uno estaba esperando Poder Power Up Supremo Una vaina Pero no hicieron nada Tranquilo Déjenme descansar Tranquilo Porque tú puedes ahogarme ¿Bien? No hicieron nada En su puta vida Estos tigres Uno estaba esperando Que ellos sacaran Su Power Up Que ayudaran A pelear contra Yohabash Y al final no Tite Kubo Con esta cancelación Que le dijeron En esos 20 capítulos Posiblemente Él quedó tan impactado Que él mismo no supo Qué hacer con su mano Eso Eso fue lo peor Porque él con 20 capítulos Para finalizar Lo que él tenía que hacer Rápidamente ahí Era simplificar la batalla Desde Urahara Si es que estaba Antes Si Quizás ya Por ahí Ya le habían dicho Ya Parece manga Ya finalízalo Arrasar rápido Esa pelea fue Con mala Le debieron terminar rápido Eso Ese Quincy Ni Flow tenía Ni se veía bacano Ni fuerte Ni nada Debieron terminar eso rápido El gigantote ese Que se la pasaba Haciendo vaina mongólica Como yo soy fuerte Yo soy gigante Y dándole Ese lo debieron Un machetazo Entre todo Que Pachi se transformó Y ni así le ganaron Debieron resolver Con el rápido Porque al final Yujabá se lo absorbió Y se lo chupó Y a fin de ese monstruo Y mierda Fue con ese tigre ¿No? Titekubo debió Resolver con ese tigre Rápido Y enfocar Lo último Cinco capítulos Seis Sí En cinco o seis capítulos Leech hubiera terminado Épicamente No tenían Que enseñar Un final feliz No tenían que enseñar Nada de eso O sea Ya Eso era simplemente Finalizado Con un super Tugatecho máximo Con los poderes De todos los capitanes Combinado Hay una super batalla Donde todo el mundo Se recupere Y le entre Pero al final Nadie pueda Y que Aizen tenga Un as bajo la manga Que lo ayude a todo el mundo A usar un super Power Up Supremo Que haga que Yo no sé Que pelen Y que super Bancay O que El papá de Ichigo Y el papá de Ichida Le pasen Una fusión De poderes Raros Que haga que los hijos Lleguen a un nuevo Power Up Supremo Pero el caso Es que Wow Cuántos Cuántos Tendrá yo Cuántos minutos Ya tendré yo Grabado Que mierda El caso Es que Mucha forma De haber terminado Esto épico En 20 capítulos 20 capítulos Que seguro Tita y Kugo Le avisaron con tiempo Obviamente Pero quedó tan impactado Que digo yo Ya él no tenía Ni gana de seguir Mierda Dibujando Por dibujar Estaba el tigre Con odio En su mente Y por eso No Termino el manga Como él quería Y no Le pudo dar Un final Como él Hubiera querido O hubiera imaginado Porque Hubieron muchas cosas Que yo estoy seguro Que él Quería hacer Lo de Kenpachi Yo estoy seguro Que él estaba Esperando Darle otro Power A Kenpachi Y que él Dominara Su Zampakuto Por completo Para que ayudara A la batalla Final Y Chida Seguro Tenía un as Bajo la manga Por parte De Tite Kugo Pero no lo pudo Usar Porque al final Lo que lo usaron Para tirarle una flechita Y que Ya Que le dieran El machetazo Final Aizen Aizen fue lo único Que bueno Del final del manga Pero Aizen fue malo O sea Su Aparición Su Que Su presencia Épico Aizen Lo mejor del mundo Pero también fue Desperdiciado Aizen Está bien que con él Fue que ganaron Al final Pero Aizen Se limitó A ser Hadot Hadot 99 Del dragón supremo Un par de trompadas Y la ilusión Que hizo Que le dieran El machetazo Final Pero Aizen tampoco Brilló No hizo nada Por la patria La mayoría Capitana Hicieron su Su asunto Tuvieron mucha batalla Pero Ichigo Dejó mucho que desear Y Ichigo Le faltaban Power Por mostrar Y la noticia La noticia importante Que dijo La John and John Que tenía Para esta semana Y también Me engañó La John and John Según yo había leído El capítulo Completo Iba a ser a color Full color O sea Dos páginas a color Que ladrones John and John Ustedes son unos habladores O que fue Que leí la mala información O sea En cuanto a la noticia Me salta Yo esperando un anime Pa que Tite Kugo Pueda darle El final Que él quería No No es un anime Una película Live action Un Dragon Ball Evolution 2.0 No es lo griego Que lo van a hacer Pero el caso Es que Los japoneses No tienen level Para hacer Una adaptación Live action De Bleach O sea Para hacer Una live action De Bleach Hay que tener Mínimo Un nivel Mango Festile O sea Una acumula De superman Destruyendo Super edificio Y desbaratando Los japoneses No tienen presupuesto No tienen nivel Basento Sobre Sugatencho Y todo eso Dificio Desbaratándose No tienen level Para eso Esa gente Pero Vamos a verla Como quiera Hay que verla Porque Bleach Y Que más le puedo decir De este Horroroso final O sea Este final No va A A arruinar Estos 15 años De felicidad De orgasmamiento De felicidad Que tuvo Bleach Pero Me indigna Este final Bleach merecía Algo mejor La John and John Alguien que le dio Tanto Cuarto Por muchos años Debió Dejarlo Terminar Su historia Como él quería Pero al final La cagaron Por completo Tite Pugo Saturó Eso demasiado De personaje Y Muchos dicen Que Bleach Termino Para ellos En la saga De Ice Para mí No Si pudo Hacer un final Épico Como le ganaron A Ice Al final No me gustó Pero si Ya bien Pero la saga De los full brain Si daño Y fue un asco Pero los Quincy No fue una mala saga O sea Los Quincy Entraron como uno duro Cuando empezó La saga de los Quincy Uno estaba orgasmeado Épico fue eso Los Quincy Llegaron Masacrando a todo el mundo Desbaratando Matando a todo el mundo Épico Que hasta mocharon Que hasta mocharon A Yamamoto Por la mitad De un machetazo Estaban acabando Con todos los capitanes En la saga de los Quincy Se daño La segunda vez Que volvieron los Quincy Cuando ellos se van Que luego vuelven otra vez Como que ya El ritmo bajó Ya no era lo mismo No era No era tan épico Como se debía Otro personaje Que decepcionó También fue El de la bata rosada Que este tenía Su huancayo oculto Que era Que poderoso Que yo sé qué Y al final No brilló Para nada El tipo Y también Lo hicieron Mierda Y necesitó Ayuda De su discípula Que le estaba Guardando La se empacutó Éste también Fue digamos Una decepción Y digamos Me le dio Como capitán Comandante Muchos de los Fulbring De los Vizards Lo hicieron Mierda De nada O sea Y Tecubo Saturó Eso De personaje Él debió Enfocarse En lo que estaban Ahí En los importantes En las peleas principales Y no hacer Ese Ese desastre Al final Y ya Yo creo que Se me está Acabando la palabra Pudiera hablar Mucho más Lo único bueno De este final Fue ver Digamos Los hijos de Ichigo Y de Renji Yo qué sé Fue bueno Ver a estos mini chiquitos Y Velo al final Ese final Fue un engaño Porque te daban A entender Como que Yuhabashi Va a volver Y que En el capítulo Pasado Y esto Y no Entendí Qué fue lo que hizo El hijo de Ichigo ¿A poco Su poder Es tan fuerte Que destruyó El Raittetsu De Yuhabashi O lo que sé Esa baba negra Y al final Y al final El hijo de Renji Salió Como de la misma Vaina negra No sé Muchas dudas Se quedan inconclusas Mucha cosa Por ver Yo esperando Un anime Para que le dieran Un final Como se debe Todavía puede Que le saquen Un anime En el futuro Coño Que dejen Esa maldita Buya Eso es aroso El caso Es que Bueno Si se me acuerda Algo más Grabo más Pero Mientras tanto Yo creo que Ese es mi Review Súper larga Debe estar Larguísima Pero De verdad Que me desahogué Por completo Saqué todo Lo que tenía Reprimido Muchos personajes Que le faltaron Ahí Sacar Su máximo poder Jurajar Una decepción Los papás De Ichigo Y de Ichida También Y a Ichida Le faltó Power Up Muchos Power Up Faltaron ahí Como yo me imaginaba Un final Era Donde todos Los Capitanes Contra Yuhabash Al final Lo hicieran Mierda Todito Y quedara Ichigo Solo Con su Power Up Supremo Aizen Haciendo algún Cucaramacara Para que se salven Y así Bueno amigos De Youtube Esta fue mi opinión Comenten Que te pareció Este final De Bleach Que el que me salte Ahí Que el final Fue bueno Que se revise La cabeza Se revisa La cabeza Y no vengan A hablarme Mierda De que mi opinión Es una mierda El que salte Ahí Que el final Fue bueno Pues ten Droga Yo no sé Que lo que se está fumando Y bueno Comenten ahí Que le pareció El final Como ustedes Hubieran querido Que este final Acabara Porque hay mucha Forma en la que Pudo haber acabado Este final Yuhabash Nunca mostró Su máximo poder Y se humilló Al final Ichigo Mostró su máximo poder Pero opinen ahí Como ustedes Hubieran querido Que acabara Épicamente Este final De Bleach Me dan su like Así o sea Les están gustando Mi video Y me dan más ganas El video Comparten con sus amigos Para que te ojeran Por el mundo Entero Y así Más gente Vean para este canal Y yo me emociono Y más Se suscriben A este canal Para que le lleguen Todas las notificaciones De cada video Que yo estaré subiendo Se pasan por Pagina de Facebook Que está allá En la descripción Y bueno Adiós Pagina de Facebook